con un poquito un poquito de video que me salió ahorita pero pero lluvia ayer pero no no, no, no si, gracias a dios porque no nos hubieran podido lavar pues si, no y nos vamos a hacer un drone, vamos que? que? me crees que me puedes traer un rio que me han dado la comida? hola, me han dado la comida pues ya que vamos a pasar pues ya que vamos a pasar a pagar ya a pagar, si porque es lo que es pena imagínate que nos han prestado el botán que todavía no quiero y le guían o no no, ahorita no, solo el rinzo voy a querer no, hay que pasar de probarme entonces vamos a botar muchas personas no voy a necesitar el rinzo si, bueno, vamos a comprarlo si, ¿quieres? va, va, así llamo voy a grabar esto que tengo entonces ahí, vamos buenas 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 bien, gracias a Dios siéntese otra vez la encuentro en aquí de coincidencia si, es que es casi, bueno, hoy quizás otra vez, ¿quién está aquí? aquí estamos que buena entonces si usted pasea lo no, a lavar voy con mi señora y este y pase este a ver si tenía rinzo si, si hay si hay bien si yo quería entonces este va, va, se vayan, entonces déjame déjame y este ¿y la va a tener? sí, déjame y este ¿cuesta? no, no si, que la no no, no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no os�� Crossing sí no, no, no no, no, no sacamos mucha ropa Qué pena, yo ahora un solo le voy a pagar lo del jabón porque no es mi acera. Sí, lo del jabón que nos regalaron. Me da pena, también se hizo un platicón con mi señora. Mejor le vamos a pagar un solo y le voy a pagar aquí el rinco, el celo y el jabón. No tengo cambio. No tengo cambio. No hay en la tienda. Yo creo que hay unas monedas. Ah, aquí hay unas monedas. ¿Cuál va en el billete? Ah, en el billete va. Ay, Dios mío, ¿dónde está usted? Aquí. ¿Qué le pasa? A ver. ¿Qué le pasa? No sé, que no entiendo. Bueno, nada, no me pasa nada. ¿Nervioso? No, nada. No importa. Ojalá se lo muestra pura con el rinco, porque no, voy a terminar a acabar de un bar. que va a ser a ver a que hora va a traer el rito? que va a estar? a que hora va a traer el rito? a que hora va a traer el rito? a que hora va a traer el rito? gracias a Dios yo no la hago en la casa porque no ya me tocó la hora de estar la mano gracias a Dios gracias a Dios que la verdad Mi compadre, no me ha salido tanta ropa porque si no hubiera tenido el gramo, ¿verdad? No, Dios mío. Más que sí, hombre, ya pasaron a ver cuántos minutos y nunca se apuran. Yo creo que voy a terminar de lavar y no va a aparecer. Más que me da miedo estar aquí solita. Más que aquí nadie me conoce, a ver, si bien pueda venir aquí. ¡Ay, qué frío! Pero vamos a volver, no sé por qué, no vamos a ver todo. ¡Sú! ¡Hola! ¿No está muy frío el agua? Miren usted, bien, ¿el lado está? Ay, lavando tan solita, ¿no? ¿No tiene miedo que se la lleve el frío? No, bueno, sí, porque puede venir la creciente, pero ahorita no. Yo ahorita que... Bueno, vengo de trabajar porque no me voy a hacer en esta facha, vengo de trabajar, ahí tengo mi empleo. Sí, me acabo de comer una ropa, ando y una ropa suya, me dan ganas de... ¿De lavar? ¿Y se lavar, pues? No, es que a veces pago porque, bueno, yo no tengo esposa, pero sí tengo gente que se lava la ropa. Hay muchachas, ¿no? Ajá, no está ganando de lavarla, salvando. ¿Por qué no se meten, pues ahí, en el cielo? Sí, ya me voy a lavarla. Bueno, pero si con zapatos, zapatos, ¿dónde trabajo? Ah, ¿de lavarla? Ya tengo mi colección en la casa. Ah, sí. Sí, sí. Qué bueno usted. ¿Ya raso pino? No, acabo de empezar usted. ¿Ya vas a empezar? Sí. Ah, bueno, pues también tengo mi colección de galerfinas, pero hoy agarre uno de cada uno porque... es como a la precisión, ¿no, va? Ah, sí, tiene razón usted con la precisión. Sí, es como a la precisión. Porque yo tengo ahí en la casa bastante. Ah. Como no tengo solo una casa, mamá. ¿Tiene triste usted? Un poquito, pero a mí es como me gusta convencer a las mujeres. Ah. ¿Y por qué la tiene? ¿Usted no tiene esposa, dice? No, no tengo. Es que lo que pasa es que no quiero agarrar compromiso ahorita. ¿Y eso por qué usted? No sé, ando buscando a alguien más, alguien que valga la pena. Ay, qué helado está. De verdad que sí. Pero ganando de jabón no me vas a regalar. Bien, agarre mi limón. Miren usted, ¿por aquí cerca es? Bueno, ¿no? Aquí vengo a trabajar porque yo no voy de aquí. Ah. Es que como yo mando un solo puesto. De verdad, ¿y en qué trabajo? Ah, yo hago de todo. Pues, estoy administrador de una tienda. Ah. Y, este, bueno, a veces me toca mandar pedidos lejos y yo me encargo de que lleguen. Y que todo marche bien. Ajá. Y usted, ¿por qué están todos por aquí? Es que, este, hace poquito me he venido a vivir por acá, fíjese. ¿En serio? Sí. Sí. Y, este, ¿vive sola? No. No, no, no necesitarán algo allí como un trabajo para estar cerca de usted. La verdad me gusta tu asiguro. Ah, gracias. Es que es bastante contenta. No, pero fíjese que vivo con el bol. Sí. Con el bol. ¿Por qué la deja tan feliz, tan solita aquí? A usted, no tiene miedo que la vaya a cubar aquí. Ah, como por ahí cerca. Ah, pero es grande, me imagino que ya estaba trabajando. Como que la dependiente mucho. Ah, y estaba solo ahorita, es que, me dejó solita. No, pero, yo digamos que si le llegara a amarrar a alguna persona, buscaría a alguien como usted, pero tampoco la descuidaba. Es verdad. Al rato la encuentro, hombre. Sí, porque, yo contento que ya la había encontrado. No, pero, afirmosamente no. Aunque, yo no creo que, si la descuidaba siempre quiere decir que tal vez no la quiere tanto. No, porque es que ese hombre, sí hemos tenido dos o tres problemas, pero no es para tanto. No. Me anda descuidando. No, es siempre, ahí está vaciándome, pero. Sí, porque no la va a morar a mi o a piedra. No, ahí está, ahí está la otra. Lo que pasa es que es ahí, como que aquí no lavan mucho y yo mis pantalones no. De la colección de Sacarandra y, bueno, esto, a piedra, ahí me molesta. Y no es la misma piedra. No, pero esta. No, pero esta. Está más suavecita. No, claro. Y, bueno, díganme, me molesta mis pantalones. No tiene piso, pues, nunca más. Por eso, pero son importados. Un pantalón de esos anda valiendo cerca de $80. No, dije que tiene piso. Este sí, pero yo lo he quitado porque no es que no le sirva. Va a ser como un marido de ellos a las ustedes. Ah, ¿de verdad? Era lo he quitado? Sí, yo los he quitado así con delicaleza porque, Ajá. Porque peligrosos y se arruinan. Ah, bueno, usted, pero, ¿Para qué sirve? Por el lado de la me dijeron. Le diré por qué, porque después le voy a dar calorcito ¿ya? Sí. ¿Y como así? No, porque si le da frijón. Acabe de conocer y haga. Sí, y yo entreguen el amor a primera vista. Ya, ya le dije que es el reino de un esposo. Pues sí, pero es hora. Tiene para allá en la casa, aquí no lo tienes. No, pero no es necesario. Yo respeto a usted. No, pero si él estuviera aquí. No, usted no me hubiera acercado, porque yo te diría que esa mujer ya tiene dueños. Ya tengo, o sea. Pues sí, pero tiene para allá en su casa. Pero la presencia de él siempre está. No, no lo creo. ¿Cómo la va a dejar hasta que esté tan solita para aquí? Sí, sí, porque él es el padre. Si me deja hasta que no tapicamos a nosotros. Buen día, pues. No, 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 déjame lavar. Déjame lavar, hombre. No, 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 no. Yo le voy a ayudar a los dos juntos. No, gracias, yo le dije que no. ¿Por qué? Pues no, es tan bonita que ella nos habita. Gracias. Le voy a ayudar a pasar. Miren cómo viene ese niño y me están hablando. Yo estoy ahí encima. Lo que pasa es que al tener la cerca, mi corazón se quiera más. Ajá. Sí, respira. Sí, respira. No, ya le dije que no vayas por allá. No, miren, ya hay que respira. Ajá. No, gracias, ya le dije que no vayas. Lo siento que tengo frío y me quiero dar un fuerte. Yo también tengo frío, pero tampoco le estoy diciendo que me abrazo. Mis manos son más fuertes, las cosas son tan delicadas. Sí, como si las mujeres esas pueden hacerla por el lado. No, pero me imagino que están en el diente, este fuerte, sí. Abraza. Venga, me van a dar un abrazo. Fíjate que ahora ya tengo frío. Venga, hombre. ¡Amor! ¡Amor! ¡Arcelio! ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Amor! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Qué te hizo muy pobre! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué? ¿Qué te golpeó? ¿Qué? ¿Cuándo se fue? Es que me tiraron encima. ¿De dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Dónde se fue! ¡Dónde se fue! ¿Dónde fue? ¡Allá! Ya está corriendo. ¿Qué? ¿Yo lo hubiera enseñado? ¡No! ¿Amor? ¿Qué te hizo? ¿No te hizo nada? No, solo ahí estaba abrazándome. ¿Qué? Y aquí quería abrazarme y quería aprovechar. Imagínate, fue todo por dejarte sola, imagínate. Pero no te hizo nada. No. No. Me entró miedo. Imagínate, fue de miedo. ¿Deja ver quién es? Yo no sé si... No, ¿cómo te dice? No, si dice que no es de aquí. Imagínate, fue todo por dejarte sola, imagínate. Yo voy a de gritarte y nunca venía. Es que, ¿cómo estás lejos y yo? Como comprándote el rinzo ahí y platicando ahí. Es que primero comenzó hablándome y después comenzó que quería abrazarme. Y yo lo aventé y después, cuando le dije a gritarte, se fue. Imagínate, por favor. Todo por dejarte sola, ¿sabes quién es? Yo no sé, yo no lo conozco. Pero ya está aquí, tranquín. ¿Qué pasa? 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 Imagínate, pues. ¿Qué pasa? Yo voy a de gritarte para que vinieras rápido y nunca aparecías. Sí, lo sé, mi amor, pero estaba lejos, imagínate, pues. Yo apenas te logré escuchar los gritos, güey. Pero gracias a Dios no te hizo nada. No. Imagínate, me le ha tardado otro momento a ver qué hubieras hecho. No, yo lo aventaba. Yo lo hacía por allá y el mar se me ponía encima y yo le decía que fuera y no se iba. Dice que no es de aquí. Ajá. Pero yo no sé cómo nunca lo he visto. Ojalá que no lo volvamos a ver, güey. Ojalá que no lo volvamos a ver, güey. Ojalá que no viera que yo sí tenía miedo. No, pues, imagínate, no me imagino. Imagínate, nunca pensamos, güey. Nunca pensamos que te iba a pasar esto, imagínate todo por dejarte sola un momentito y te dejé sola, imagínate todo lo que pasó. Es que va a que lo primero comienza, nunca va a hablar conmigo y después, ya después me puso la par mía que quería lavar a la par mía, es decir. Y después comenzó a tirarse encima, que me ponía las manos y me abrazaba y entonces yo lo aventé. Bueno. Pero ya pasó, mi amor, tranquila. Ya pasó. ¿Qué pasó? No, no corría, a ver si lo alcanzaba, pero no lo alcancé. No lo alcanzó. Es que se fue corriendo. ¿Y cómo era? Tal vez usted lo conoce. Un señor como Morelos. Pero no lo alcancé yo, hasta un amigo le tuve que preguntar allí para ver quién era, pero no. Y yo no lo hablé. Y no, a ver quién es, dice que no es ya quién. Bueno, entonces está serio, entonces yo no lo puedo. Tranquilo, mi amor ya. Hay que tener cuidado entonces. Sí, imagínese. O sea, nosotros nunca pensábamos que así era. Yo intenté alcanzarlo, pero... Ya no pude ya. Pero sí vamos a tener bastante cuidado, vamos. Ya no te voy a dejar tan solo. Ya pasó, mi amor. Sí. Y usted no lo encontró. No lo encontró. Traté de alcanzarlo, pero... Y después se fue corriendo un colosín y dije que ahora se fue. Pero, ¿sabes qué? Yo lo voy a ir a buscar. No, ahora ya. No es que yo lo voy a buscar porque imagínate, pues, si te faltó el respeto y si vuelve a pasar. No, no, déjalo. No, amor. Es que esto no iba a quedar así. Es que no se tiene que quedar así. No, me parece que no vaya. Imagínate que te pase algo. No, es que yo lo voy a ir a buscar porque imagínate, te vuelve a encontrar. No, amor, no, déjalo. Puede pasar algo peor. No. ¿Vas a creer que vamos a dejar pasar esto? Amor. Lo voy a encontrar y que se encare conmigo. No. No, mamá. Lo voy a ir a buscar. Si quieres, vámonos a la casa. Déjate, vámonos de la casa. Dios mío, a mí me da miedo. Ni ha...